Bueno, yo voy a hablar de... ¿Cómo era el título de la conferencia? Oscar, ¿cómo era el título? ¿Digáis? ¿Cómo era el título? Dibujo y memoria. Vale, dibujo y memoria. Primero voy a explicar una pequeña historia personal que servirá un poco para explicar el proceso que voy a seguir dibujando y explicando la historia. Yo tengo una hija que se llama María, que cumplirá 20 años este año y tiene autismo, trastorno de espectroquista. Muchas veces las personas con autismo tienen alguna habilidad especial que suele estar en la parte memorística y cosas así. Entonces, de alguna manera nos complementamos porque yo tengo el superpoder contrario que es que no me acuerdo del nombre de nadie. Entonces hemos convertido el dibujo en una especie de mecanismo de herramienta de comunicación entre los dos. María no sabe leer ni escribir, no creo que aprenda, pero para ella las palabras son como imágenes visuales. Entonces nuestra comunicación empieza por hacer listas, que son sus listas de la gente que ya conoce, sus parientes, sus amigos y todo eso. Y normalmente en estas listas yo añado un dibujo, que es un pictograma, que a veces se utilizan para trabajar con gente con discapacidad psíquica. Y María puede identificar exactamente quién es la persona por ese pictograma. Por todo lo que he dicho anteriormente a la memoria, como veis, me he hecho una escaleta de todo lo que tengo que decir, porque seguramente como no me acordaré me puedo ir fijando y sigo ir relacionando. Yo nací en Lérida hace un bastón. Este señor era mi padre, más o menos. Bueno, mi padre tenía esa ilusión conmigo, como tienen todos los padres, de que yo fuera banquero. Nada más lejos de la realidad. O sea, la crisis la habría venido 30 años antes seguramente, si hubiera. Pero yo lo que tenía claro es que quería hacer dibujante de veo. Una vez en Barcelona me fui a Bellas Artes a examinarme, a hacer el examen de entradas, y me suspendí hablando del año 74-75 en Barcelona, donde empezaba una escena underground aquí. Entonces, el rullo más cargado son unos tebeos que se hacían y se vendían básicamente en la calle, sin pie de imprenta y nada, y en el que estaban metidos gente que luego ha sido muy famosa. Lo único que querían era dibujar tebeos de una forma que no era la que se hacía hasta entonces. En nuestro país, los tebeos que se leían hasta entonces, que eran el Capitán Trueno y cosas así, eran historias del espacio, del oeste, ninguna pasaba realmente aquí. Y en ese momento profesional y vital de mi vida, aparece, ya estamos en Barcelona, aparece un huracán, ahora voy a dibujar un poco mayor, que es Marica. Aquí empieza el segundo viaje del que os hablaba. Lo voy a hablar bastante tarde, muy curioso que la primera palabra que dijo fue Madalena, que no es precisamente fácil. Entonces, ahí, de alguna manera, descubrimos el dibujo juntos. Yo empecé a dibujar para María, pero teniendo en cuenta que tenía que olvidar, de alguna manera, todo lo que había aprendido como profesional y como dibujante. Pero lo primero que hice para ella fueron personajes de Walt Disney, porque María veía las películas de Walt Disney y le gustaba mucho. Entonces, un dibujante del underground, que básicamente hacía historias sobre porros, sobre drogas y sexo, dibujando personajes de Walt Disney. O sea, me costó un disgusto grande, pero para María este aspecto. Es que para María son mapas del mundo. Como María, para alguien como María, el mundo, incluidos nosotros, es un sitio muy confuso, lleno de ruido, lleno de gente que habla, lleno de cosas y que no puede digerir bien. El problema con María es que a veces, si le pidas información, como uno de sus problemas es la comunicación, la información está un poco mediatizada por lo que tú le dices. Entonces, dijéramos que le dices, ¿cómo es René? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Liso o rechazo? Y María te dice lo último, rechazo. Aquí, claro, el sistema es el mismo, el personaje y el nombre. Recordad que María no sabe ver el descripción. Pero ella vislumbra esto también como imágenes visuales. Porque de alguna manera, una vez hecho el dibujo pegado con el nombre, de alguna manera se marca como una imagen ahí. Una de las partes maravillosas de su mundo. Es que a María le gusta jugar con la arena. A María le gusta ponerse, coger arena e irla viendo caer. Pero es curioso porque es un sistema muy científico. María deja caer la arena siempre a la misma distancia del ojo, a unos 5 centímetros. Y siempre mirando. Entonces, en este libro yo también he elaborado una teoría, que era una teoría imaginativa, que yo decía, quizás para nosotros es solo que María esté jugando con la arena, ¿no? Pero a lo mejor María está viendo la composición química de la arena. No lo sabemos y como no lo sabemos podemos inventarlo, ¿no? Dibujando para María mi única misión es que esto funcione. Es que esto sea reconocible. Y gracias a eso me da cuenta de que el dibujo es básicamente esto. No necesitas nada más. No necesitas nada más para comunicarte. De que María es feliz dibujando. Y eso es la mayor satisfacción que podría tener de algo.